La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¿Y qué hacen estos ladrones con el dinero que han robado? ¿Lo guardan en casa? Ni hablar, ningún ladrón guarda el dinero en casa La mayoría de ellos han constituido sociedades pantalla para disimular el nombre Para guardar el dinero ¿Y dónde guardan este dinero? En Madrid, en el Banco de Santander Esta es la realidad La pobreza tiene nombres Y el nombre se llama Nestlé Y el nombre se llama Coca-Cola Y el nombre se llama Samsung Y el nombre se llama Bayer Y el nombre se llama Banco de Santander Y compañía Estos son los responsables Que además en muchos casos coinciden Con los responsables de la crisis económica Entre ellos el Banco de Santander Llenos de especuladores Y de un señor de los mayores fraudulentos fiscales de España Que se llama Emilio Botín Así hay que decir las cosas Y creo que vale la pena saberlo Hay muchos que todos recordamos como dirigentes corruptos Uno se llama Pinochet en Chile El otro se llama Menem en Argentina El otro se llama Fujimori en Perú El otro se llama Somoza en Nicaragua El otro se llama Sujarto en Indonesia El otro se llama Marcos en Filipinas El otro ya lo he citado Se llama Mobutu en el Congo El otro se llama Obiang en Guinea Todos ellos presididos por el mayor ladrón de todos Hassan II de Morrocos Cuando este hombre falleció Hace 10 años Dejó en París Que no en Rabat Y a su nombre Que no a nombre De Marruecos 50.000 millones de dólares La misma fortuna privada Que tiene hoy el señor Bill Gates Que es uno de los marricos del mundo Esto lo tenía él Pero cuidado Mientras Hassan II tenía en París 50.000 millones de dólares Marruecos debía en forma de deuda externa 20.000 millones de dólares Su estimado monarca Se había quedado dos veces y medio La deuda De Marruecos Y sin embargo Su monarca Era alguien perfectamente bien recibido En las cancillerías occidentales Cuando Hassan II llegaba a Madrid Juan Carlos decía Mi querido hermano Pues que vigile con la parentela Porque con gente de este estilo No se puede ir demasiado lejos ¿Y qué pasa? Pues pasa algo más grave Que estos países han acumulado esta deuda Y ahora deben pagarla ¿Y qué significa deber pagar la deuda? O tener que pagar la deuda Igual que cuando nosotros tenemos una hipoteca Significa por un lado Hacer frente a los intereses Y por otro lado Hacer frente al retorno del capital Cada año Lo que ellos nos envían a nosotros Para pagar esta deuda Deuda que sus dirigentes Tienen escondida En París O en Madrid O donde sea Cada año Para pagar esta deuda Estos países nos mandan Una cantidad Que oscila Entre 5 y 6 veces más Que la ayuda o desarrollo Que nosotros podamos enviarles Y la gente dice Es que la ayuda o desarrollo No funciona Llevamos 50 años ayudando Y no crecen ¿Cómo van a crecer Si les damos 1 y les quitamos 6? Esto es completamente imposible Hay que perdonar la deuda Y España Puede perdonar la deuda ¿Podría la señora Salgado Perdonar la deuda Y renunciar cada año A 900 millones de euros? Naturalmente Si hiciera frente Algo muy importante Al fraude fiscal Una universidad de Barcelona Que se llama Junpeo Fabra Elaboró no hace mucho Un estudio Sobre el fraude fiscal Que los ricos Cometen en España ¿Cuánto estafan al fisco Esta gente? 80.000 millones de euros al año Y solo con 900 De estos 80.000 Podríamos perdonar la deuda Estamos en manos de delincuentes Y decirlo con toda vera Estamos en manos de delincuentes Y nada más que esto Esta es No, no, no Y cuál es el último problema Pues sin duda la guerra Estos países no solo Están sometidos a explotación económica Sino a guerra ¿Y de qué es consecuencia la guerra? Pues sencillamente De las armas Si no hubiera armas No habría guerras O se hacían con piedras A los 15 días Se hubieran terminado Las armas Se fabrican Se venden Se gana dinero En el norte Se sufren Y se pagan En el sur Y démonos cuenta de algo El tráfico de armas Es completamente inverso Al tráfico de drogas Las drogas se producen en el sur Se consumen en el norte Las armas se producen en el norte Se consumen en el sur Con lo cual Podemos llegar A sospechar Aunque no siempre Podemos llegar a demostrar Que hay armas Que se pagan con drogas Y que hay drogas Que se pagan con armas No siempre lo podemos acreditar Pero hay un caso En que sí Que se puede acreditar Hace unos 16 años Los productores de coca En Colombia Fueron informados Que podrían Mandar sus avionetas Más o menos libremente A Estados Unidos Que la policía norteamericana Miraría a otro lado Y no impediría La llegada de avionetas Para que vaciaran la coca Pero El gobierno americano A cambio Les pedía algo Que cuando hubieran vaciado Las avionetas No la regresaran de vacío Que esperaran Que ellos mismos Se los cargarían de armas Y estas armas Deberían dejarlas En el viaje de regreso A Colombia A medio camino En Nicaragua Para alimentar Aquello que se llamaba En aquel momento La contra nicaragüense Pero hay uno Que fue el cerebro gris De la operación Casi nadie sabía nada ¿Cómo se llamaba este señor? Se llamaba Bob Gates Que no tiene nada de ver Con Bill Gates Y hoy en día Es el ministro de defensa Del señor Barack Obama Esta es la situación De cómo funciona Este mundo Y en este mundo Del tráfico de armas Y del tráfico de drogas España ocupa un papel Preponderante Acaban de salir Hace 15 días Las estadísticas De comercio Y de armas En el mundo España es el sexto país Que más armas exporta En el mundo Y una organización Que todos conocemos Que se llama Intermont Oxfam Ha declarado Que después de Estados Unidos España es el país Que más armas Perdón Armas no Más municiones vende A las guerras africanas ¿Y qué sucede? Bueno Pues que si les pagamos mal el café Que si nos quedamos Con su petróleo Que si después resulta Que les cobramos La deuda externa abusivamente Y si al final Les mandamos a armas Para que tengan guerra Esta gente Vive mal ¿Cuál es el primer problema? Hugo lo ha dicho muy bien Algunos mueren por el camino Y ya no llegan Ahora con la crisis Quizás se haya reducido un poco Pero según el Ministerio Español del Interior Entre los años 2006 2007 y 2008 12.000 personas Que se sepa Fallecieron ahogadas Intentando atravesar el estrecho O intentando llegar A las Canarias Que se sepa Porque otros tantos Deberían ahogarse Sin que se supieran 12.000 Que se sepa Subtitulado por Jnkoil